¿Qué es la historia de los mitos? De las guerras, de los dioses o de los navíos. Estas listas de nombres inconexos servían para expandir la memoria y luego recordar con más facilidad el canto poético que por ser dueño de sentido fluía en la memoria o fluye en la memoria con más facilidad. Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simónides de Ceos que vivió allá en el siglo V a.C. y que era el cantor de las glorias de Grecia en Maratón, en Salamina y en las Termópilas. Simónides era amigo de Anacreonte y de Esquilo y su rival era Píndaro. Fue él quien más premios se sacó en los concursos de poesía. Y Píndaro quedó rabiosamente segundo en varias oportunidades. Simónides era siempre consultado por su poder de cita por casi todos los poetas. Cuando no se podía identificar a qué fragmento de una obra se refería alguien, Simónides empezaba a recitar por completo la obra en cuestión a la espera de ser detenido en el momento preciso de la cita buscada. Cuenta Cicerón que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro. En una oportunidad asistió a un banquete multitudinario del que se retiró tempranamente. Poco después el techo se desmoronó y aplastó a todos los que habían quedado adentro. Entonces Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno ocupaba y de este modo reconocer a los finados. Se lo están cargando ahí. Claro. Según Platón, Hippias de Élida, con oír solo una vez 50 nombres, los recordaba. Séneca fue capaz de repetir 2.000 palabras en el mismo orden en que acababan de serles pronunciadas. Se trataba de una marca que fue en aumento hasta ese punto a lo largo de toda su vida. Muchas tradiciones apelaban a esos ejercicios de memoria porque consideraban que la escritura era peligrosa. Los druidas, por ejemplo, prohibieron la escritura, ya fuera para impedir la divulgación de sus secretos o para que sus alumnos no dejaran de ejercitar la memoria, que de hecho se necesitaba entre los druidas para pasar los complicados ritos de iniciación. Los sacerdotes druidas eran reclutados entre los jóvenes que alcanzaban el más alto rango e incluso entre aquellos en los que veían señales del favor divino. Antes de alcanzar el título sacerdotal, había que estudiar durante 20 años. Uno de los grados de la iniciación consistía en aprenderse de memoria las extensas sagas de la serie mitológica. Algunos dicen que la prueba central era morirse y regresar luego a la vida. Es una prueba un poco difícil y especialmente enojosa cuando uno no la cumple. En la novela Joe Claudio de Robert Graves hay un capítulo extraordinario dedicado a las pruebas de iniciación de los druidas y a los años que había que pasarse estudiando. San Agustín tenía una memoria notable, pero admiraba a un condiscípulo que podía recitar a Virgilio de atrás para adelante, bueno, con gran menoscabo de la eficacia poética de Virgilio. Cicerón recuerda, o recordaba, a un muchachito al que todo se le imprimía sobre las tablillas enceradas de la memoria. Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo y citaban como autoridad a Antilo, un médico romano del siglo II, que decía que quienes nunca habían aprendido los versos de memoria tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Entre los poetas más cercanos en el tiempo, cuenta que Jean Racine tenía una memoria prodigiosa. En 1658, Racine, que tenía por entonces 18 años, estudiaba en la abadía de Port Royal, y no en la abadía de Port Royal, como suele decirse algunas veces. Lo hacía bajo la mirada vigilante de los monjes, o bajo la mirada monjil de los vigilantes. Un día descubrió un libro antiguo griego, que era Las historias de Teágenes y Clariquea. Racine fue al bosque con el libro y había empezado a leerlo recién, cuando lo sorprendió un sacristán que se lo arrebató y lo quemó. Lo quemó al libro, no a Racine. Poco después, Racine consiguió un segundo libro del mismo título, que fue también descubierto y quemado. Eso lo animó a buscar un tercer ejemplar y a prendérselo de memoria. Y a continuación entregó el libro al sacristán y le dijo con todo desdén que ya podía quemarlo. Ya fuera por miedo o por pasión, Racine sostuvo esa costumbre y se aprendió de memoria cada libro que leyó en aquella abadía. Que ahora se ha confirmado como abadía. Del mismo modo que Simónides, Racine era constantemente consultado por su literalidad, incluso para versos muy poco transitados de cualquier obra. Petrarca puso estas palabras en boca de San Agustín en un diálogo imaginario. Siempre que leas un libro y te tropieces con frases maravillosas que te deleiten, fuérzate en aprenderla de memoria, de manera que cuando se presente un motivo de aflicción, tengas el remedio preparado, como si lo llevaras escrito en la mente. No está mal, y es un muy buen consejo, me parece, aprenderse los versos que a uno lo conmueven, aprendérselos de memoria, obligarse a uno a aprendérselos de memoria, es una forma de ayudarse, sí. Y también de ayudar a los demás. Qué cosa mejor que regalarle a los amigos, a las personas amadas, fragmentos que la memoria conserva, de poemas leitosos. Terminamos con un caso contrario, el de la desmemoria, comentado por Jonathan Schiff para el caso de los pobres Strulbrugs en los viajes de Gulliver. Se trataba de los inmortales, que se conducían como mortales hasta los 30 años, y luego gradualmente iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80. Cuando llegaban a esa edad, no solo tenían todas las flasquezas de la vejez, sino muchas más. Bueno, nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Los Strulbrugs no podían divertirse leyendo, ya que la memoria no los dejaba ir desde el principio hasta el final de una frase. A cada paso olvidaban la palabra antecedente. Después, claro, está el pobre Funes en su abarrotado mundo, que, bueno, él lo recordaba todo y en su mundo no había sino detalles. El recuerdo minucioso lo inhabilitaba para cualquier actividad. El menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico, dice el autor, ¿no, Borges? Pero la memoria nos sirve también como hilo del collar de esos numerosos seres que somos. También es cierto que la memoria puede ser falsa, puede fallar. Los hilos del collar pueden ser falsos, pueden estar anudados. Podemos poner perlas de un collar en hilos de otros. Podemos alargar el hilo, cortarlo. Y así tenemos perlas o cuentas recorriendo hilos que llevan a cualquier parte. Por eso no hay ninguna seguridad de que seamos los mismos que estuvieron aquí ayer. Qué lindo, muy lindo eso. Se preguntaba un amigo de ese programa, Federico Nietzsche, cómo hacerle una memoria al animal hombre. Cómo hacer para que algo quede grabado en la memoria. Él decía que para que eso suceda algo debe quedar grabado a fuego. Pero en realidad, si uno repara en ese tipo de memorias que son las que comparte una comunidad de la historia, verá rápidamente que se graban a fuego las cosas que alguien graba a fuego. Y que no necesariamente eso responde justamente a una fotografía de un determinado momento, sino a una construcción de ese momento. Pasa lo mismo en las historias de amor, en que cada uno de los amantes reconstruye una cierta genealogía de lo que pasó y eso lo lleva a veces al mismo punto y ese es el punto donde el amor dura. Y a veces a puntos divergentes donde uno de los dos descubre que el otro recordó mal o que tenía mala memoria o que lo estaba engañando. La mala memoria en ese y en otros aspectos es más frecuente de lo que se piensa. Sí, claro. Casi diría que es inevitable. Sí, sí, absolutamente. Al llegar uno a cierta edad, no muy avanzada, inmediatamente empieza a descubrir, primero que las personas de edad más avanzada tienen recuerdos absolutamente falsos de las cosas, fallados. Después son los amigos de uno y después es uno mismo el que empieza a descubrir cómo recuerda mal las cosas. De modo tal que a veces doy en pensar, Dorio, que esta impericia para la recordación está ligada a algún tipo de perduración de la especie. Debemos necesitar esa desmemoria o esa ficcionalidad de la memoria para algo. Yo no sé bien para qué, pero para algo. Hay una impresión y supongo que le habrá pasado a usted también en esas reuniones de grupos de amigos que algún motivo los reunió, qué sé yo, el servicio militar, se da o la secundaria, cualquier tipo de situación que agrupe gente, en que de golpe uno, unas tres personas, supongamos o cuatro, empiezan a reconstruir algo y el segundo, ¿sabe que lo que dijo el primero no fue en absoluto así? Pero lo acompaña y le agrega su versión de eso, que el tercero respalda y el cuarto también para que todos lo festejen. Yo que en algún momento pensaba que eso era una demostración de hipocresía, he descubierto que es una forma del afecto después de todo. A mí me decepciona mucho el recuerdo fallido, como amante que soy de ciertas precisiones. Me gusta mucho el billar y la música, de manera que me gustan los movimientos precisos. Le iba a proponer que para evitar ese tipo de situaciones se me ocurrían las listas en general, cosas que en las que ustedes y yo hemos sabido disfrutar, ya sean de presidentes de los Estados Unidos o productos que estaban aquella noche guardados en una canasta de esa casa de campo. Usted sabe, en algún momento de mi vida yo he pensado en escribir un diario y después renuncié mitad por pereza y después por un auxiliar que tuvo la pereza, que fue la idea construida de que el tipo que escribía un diario era una especie de lechuguín y saber que no merecía ser tomado en serio. De embargo, hoy me arrepiento de esto porque podría encontrar allí algunas precisiones que ahora necesito. A mí siempre me ha aterrado leer, por ejemplo, el diario de Chesa de Pavese, que después de narrar algunas desventuras amorosas y algunos hallazgos poéticos, en algún momento dice, esto no se soporta más. Y uno sabe que después de escribir eso se pegó un tiro, ¿no? Sí, claro. Y ahí tiene esas cosas. Pero las listas de las que yo he hablado son las calles de una ciudad, las tablas de multiplicar, bueno, los listados de sucesivos inventos, etc. A mí me impresionó un poco la capacidad de algunas personas, incluso la mía propia, para recordar con una memoria absoluta, con una presión absoluta, los diálogos de películas. Ah, sí. Si no, ya los días tardaban en pasar. Es el comienzo de la buena amistad. El único problema para esas cosas es poder colocarlas en un juego, en un momento. Lo que se preste para que uno diga la última frase de lo que el viento se llevó. Mañana es el otro día y no quedar como un imbécil, que es como uno queda cuando alguien no vio la otra película, ¿no? Sí, no, la ausencia de... El no compartir las referencias puede convertirlo a uno en un extranjero en cualquier lugar. Sí, absolutamente. Y tengo para mí que la sucesión de lecturas que uno va acumulando con los años le dan a uno esa condición de extranjería, más allá de los lugares donde circulen. Porque cada uno va haciendo como propia biografía también los libros que leyó, las mujeres que amó, cosas que son tan difíciles de compartir. Por eso, a cierta altura de la historia, quizás lo que convenga, es narrar algo, escribir algo, o contarlo, o delegarlo, y simplemente ponerle a eso un sello que permita que las otras personas consideren que fue parte de su propio patrimonio. Algo que diga sencillamente, recuerdo. Y recuerdo es el tango, el bello tango que vamos a escuchar en la versión de Julio de Caro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.